Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía, simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Camaño, de militar a guerrillero. Largometraje documental, escrito y dirigido por René Fortunato. Desde el jueves 16 de febrero, en los cines Dan Town Center, Galería 360, Fine Art Novo Centro y en Santiago Cinema Centro del Cibao, en Plaza Internacional. ¡No se lo pierda!